primer tutorial para armar el cubo ruby en esta primera parte vamos a armar solamente la base, la primera parte para eso vamos a empezar a desarmarlo podemos elegir cualquier base ya que nos tocó el blanco como esta base entonces vamos a tomar el blanco como nuestra base y vamos a empezar primeramente yo empiezo a buscar la x pero generalmente esta parte se deja al quien lo arma como decidir esta parte se puede armar como uno quiera pero bueno yo voy a buscarla y la voy a armar de la manera como lo hago siempre vamos a empezar a hacer una x vamos a buscar los centrales y por último vamos a dejar las de las esquinas entonces empiezo a buscar mis centrales entonces aquí tengo una central que es esta esta la tengo que acomodar esta se acomoda de la siguiente manera es fácil solamente suben giran y bajan y vuelven a subir de esta manera de esta manera es la manera más práctica y rápida de poder colocar esta entonces buscamos la otra buscamos una naranja por esta blanca de acá como la tenemos aquí solamente la vamos a bajar y vamos a subirla y ahí está ahora que tenemos acá tenemos un color verde en esta de acá entonces vamos a buscar una de color verde vamos a buscar la verde entonces aquí está la verde entonces empezamos a girar y la tenemos acá nuestra verde entonces aquí tenemos verde solamente tenemos que girar hacia arriba y ya está nuestra blanco nuestro verde verde recuerden que aquí teníamos un blanco después lo tenemos que regresar entonces solamente subimos y aquí solo regresamos ya está nuestro rojo verde y anaranjado no se nos ha extraviado ninguna y ya solamente nos queda buscar esta pieza de acá esta blanquita de acá que es la amarilla entonces siempre siguiendo el mismo procedimiento entonces baja y gira y gira como la de acá como ya saben bien la pueden ya ir colocando de nuevo se nos extravio pero bueno no se preocupen ya la ya la vamos a encontrar ahí está entonces se nos extravio la roja vamos a ver vamos a ver dónde está vamos a buscar la blanca aquí está ya solamente hay que subirla no hay mucho no se pierde mucho de esa manera entonces ahora nos toca subir y armarla de las esquinas verán todas estas ahora ahora buscamos nuestros blancos para las esquinas encontramos uno aquí tenemos uno entonces este es un blanco naranja está acompañado de un amarillo entonces como esta es una base amarilla como lo ven verá acá esta es una amarilla vamos vamos esta más fácil para armarla entonces esta solamente la giramos para allá bajamos esta regresamos la que nos la que nos mandamos de primero subimos y listo aquí está buscamos la siguiente ficha blanca y como vemos no tenemos ni una ficha blanca entonces vamos a tener que sacar una de abajo como miran aquí tenemos blanca blanca y blanca y para ver que no estoy mintiendo vamos a subir el cubo blanca blanca y blanca vamos a bajar el cubo ahora vamos a sacar la que tenemos aquí nos va a aparecer acá y ya solamente la sacamos de esta manera y la giramos siempre al lado donde está nuestro color blanco que es este ahora nuestro color blanco central lo volvemos a subir esta es la que movimos entonces esta la vamos a tener que girar dos veces una y dos esta la vamos a bajar regresamos y subimos y ahí está ya ubicada nuestra nuestra esquina tenemos esta otra esta tiene un blanco naranja aquí está nuestra naranja ahora quien acompaña a esa naranja es el verde entonces aquí está nuestro verde entonces aquí está nuestro verde para armar esa es simplemente de esta manera esta la enviamos para allá la bajamos regresamos y subimos de nuevo ya está ubicada nuestra verde naranja ya tenemos tres esquinas ubicadas ya sólo nos queda una esquina ahora dónde está nuestra última esquina vamos a subir y aquí está entonces bajamos dijimos que estaba acá entonces nuestra ficha blanca está acá esta como está acá solamente tenemos que girar esta regresamos nos queda acá entonces no entonces esta hay que esta pieza esta blanca verdad la tenemos que colocar acá en esta azul en vez de estar acá la tenemos que colocar en esta esquina de acá donde está el azul entonces la vamos a siempre se hace la siguiente manera se gira ahora la tenemos aquí como ya no comprometemos ningún color ni una esquina ya solamente bajamos giramos siempre hacia el lado donde está nuestro color blanco verdad la giramos dos veces ahora subimos el blanco que habíamos bajado ahora la regresamos dos veces bajamos ahí y regresamos y subimos ya está toda nuestra base blanca ya está armada y cada base blanca está armada en sus laterales con sus colores y centros respectivos así como lo pueden ver ahora ahora sí todo amarillo naranja verde rojo están todos correctamente entonces esta es la primera parte para este tutorial video tutorial esperen la segunda parte para armar la segunda línea para armar la segunda línea Gracias por ver el video.